Hola Experts, Top Gamers del Mundo, hoy 28 de mayo, en la diciembre plazo. A ver que se cargue de estar mucha gente en el servidor ahorita. Llegamos. Aquí bajamos la publicidad, ahora la publicidad vamos arriba. Sino que está un poco más abajo, así que se ve un poco mejor, ha distribuido, mejor distribuida la interfaz. Sino que está un poco más abajo, ha distribuido. Sino que está un poco más abajo, ha distribuido. Sino que está un poco más abajo, ha distribuido. Sino que está un poco más abajo, ha distribuido. Sino que está un poco más abajo, ha distribuido. Así que ahora va a ser un poco más divertido. Podría ser un poco más difícil, pero al ser difícil es más divertido. Sino que está un poco más abajo, ha distribuido. Sino que está un poco más arriba. Sino que está un poco más abajo, ha distribuido. Sino que está un poco más abajo, ha distribuido. ok esto recuerden que es la nueva ingeniería especial de ejedrez tiene más elo es decir, más nivel de ejedrez la anterior era la anterior era Stockfish 10 y la actual es Stockfish 16 tiene más elo, superior compite con los mejores jugadores de ejedrez del mundo pueden venir jugadores de ejedrez del mundo y jugar aquí y probablemente no ganen no ganen contra la 20 quiero decir pueden ganar contra la 10 contra las 8 contra las 13 pero la 20 no ganan en ejedrez probablemente pero vamos a ver quizás ganen ojalá que se pongan a jugar a ver si pueden ganar pero es muy difícil vamos a Radio Frost y ya para escuchar Radio Frost Challenge Winner de Netherlands Challenger excelente amigos así que experts nos vemos